Ahora me entiendo muy claramente que hay un interés global ahí. Quiero que ella sea orgullosa de la persona que me convertiría. No quería que ella sea orgullosa. Así que quiero que tú escuches la verdad de mí, como mucho que puedo compartir, no como un príncipe. En nombre de todas mis familias, solo puedo ofrecerle. Después de un notable distanciamiento, los príncipes Harry y William reaparecieron este sábado 10 de septiembre junto a sus esposas Kate y Meghan en el castillo de Windsor, donde contemplaron las ofrendas florales que las personas le dejaron a la reina Isabel II, quien tristemente perdió la vida el pasado jueves. Las dos parejas a las que considera el mundo distanciadas desde hace años caminaron frente a las personas escuchando un sinfín de aplausos. De hecho, en varias ocasiones, tanto William y Harry como Kate y Meghan se detuvieron a conversar con las personas. Recordemos que el distanciamiento entre los hijos del rey Carlos III y Diana de Gales comenzó cuando Harry y Meghan decidieron retirarse de la monarquía para instalarse en los Estados Unidos en el 2020. Sin embargo, la ruptura se consumó en marzo del 2021, cuando los duques de sus ex dieron a conocer en una entrevista con Oprah que Kate Middleton había hecho llorar a Meghan, además de que señalaron a la familia real delismo hacia Meghan y sus orígenes. Desde ese momento, Harry mantenía una relación bastante tensa con su hermano William y su padre, quien este viernes tuvo su primer discurso televisado como rey. En este mencionó que le tenía bastante amor a su hijo Harry y a su esposa Meghan. Mientras tanto, los ahora príncipes de Gales se mudaron a una vivienda ubicada en los terrenos de Windsor, con el objetivo inicial de estar más cerca de Isabel II antes de que ella perdiera la vida. Los hijos de Kate y William, los príncipes George, Charlotte y Luis, también iniciaron un nuevo ciclo escolar en un nuevo colegio próximo a la localidad de Ascot, muy cerca del castillo. La presencia de Meghan y Harry ha sorprendido mucho a la multitud y a los medios, esto después de que Meghan diera a conocer todos los contratiempos que tuvo con la familia real, asegurando que después de su boda con el príncipe Harry, nadie la trató bien. De hecho, el día jueves, cuando la reina perdió la vida, pudimos ver cómo Harry llegó completamente solo al castillo de Windsor, para ver a su abuela. Muchos empezaron a preguntarse, ¿por qué no lo acompañó Meghan? Pues sí se dijo, que probablemente la familia real no quería que ella estuviese ahí presente. Ambas parejas estuvieron cerca de una hora dándole la mano a la gente, hablando y recogiendo múltiples ramos de flores que les entregaban para la reina Isabel II. William, príncipe de Gales, se acercó a la gente congregada cerca del castillo de Windsor, agradeciendo profundamente su presencia y el amor que le tenían por su abuela. Desde el año pasado, los duques de sus ex viven en California junto a sus dos hijos pequeños, Archie y Lilibet. Mientras tanto, en su primer discurso como rey, Carlos III otorgó los títulos de príncipe y princesa de Gales a su hijo mayor William y a su nuera Kate, transmitiendo ese título que anteriormente le pertenecía a él y a Lady D. Después de estar un buen tiempo con la gente en Windsor este sábado, las dos parejas se subieron a sus respectivos vehículos, los cuales los llevaron de vuelta al castillo. Por el momento no se ha mencionado si Harry y William han tenido la oportunidad de estar a solas y conversar. De igual manera se desconoce si Harry ha platicado a solas con su padre, el ahora rey Carlos III. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.